¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal Sojiin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de BlitzBlue Cross Tag Battle. Bueno, en este vídeo lo principal, lo que realmente quería enseñaros, o mejor dicho, quiero enseñaros, es uno de los personajes DLCs, que por cierto es gratis, hasta creo que un par de semanas o cosas así. Vamos a ir un momentito al training y vamos a probarla. Vamos a probar. Aquí la tenéis. Vamos a probar a Blake Belladonna, que tenía un montón de ganas de jugar con ella, porque el estilo, con la pistola y tal, me encanta. Además, el diseño del personaje es cojonudo. Me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal. Blake Belladonna. Y vamos a pillar a otro de Ruby también, por supuesto. Vamos a pillar a... Venga, weiss. Vale, dejamos estos colores. Vamos a luchar contra Ragna y contra Jin. Vamos a poner un temazo, que me encanta, que es la versión de Crossing Fate de Blade Blue. Vámonos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Yo digo, estoy súper manco, no he podido entrenar prácticamente al juego, pero prácticamente, cuando digo prácticamente es nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Súper rápida, estoy viendo. Bastante rápida, muy ágil. Buah, la pistola. Mola. A ver, vamos a ver el compito básico. Buah, la pistola. Vale. Ok. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Es muy rápida, como podéis ver. Tiene un alcance... ¡Wow! ¿Y eso? ¡Uh! Dejamos ahí sombras. Para algo val... ¡Oh! ¡Mira! Shadow Claw. ¡Qué guapo! Mola bastante. ¡Oh! Vale, 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 vale. Compito. Bastante guay, sí señor. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eh... Bueno, como ya sabéis, el juego tiene muchísimos personajes DLCs, ¿vale? Pero muchísimos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, guay! Vale. Ahí está el Asis. ¡Mmm! ¡Qué bastante bueno por lo que veo, eh! ¡Chicaos! ¡Mmm! ¡Me gusta! Ok. Vale. Eh... Tampoco vamos a gastar mucho más tiempo. Vámonos a... A jugar, ¿vale? Vamos a jugar alguna partida online o lo que sea. Que nos curtan bien, porque nos van a curtir, ya os lo digo. Vamos a probar a Blake online. Y... A ver qué tal. Bueno. Ta-ta-ta-tan. Ta-ra-ta-tan. Hola, el OV. Sí, vamos a entrar directamente. Vamos a entrar aquí. Que hay 17... Sí, 17 personas. Ok. Vale. Vamos a ver. Mira, aquí hay uno... Bueno, hay conexión roja. Aquí hay uno con... Dos de conexión. Nos van a curtir. Nos van a curtir, ya os lo digo. Porque... Ni siquiera me sé todavía bien las mecánicas del juego. Esta gente quiere jugar. A ver. Hola. Soy un pobre noob. ¿Quiere luchar conmigo? Vale. Aquí me he pillado yo. Ostia, espérate. ¿No tengo a Blake? ¿O sí? Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Blake y Jin. Perfecto. Uh, 29 wins que lleva el tío este. 29 wins. Bueno, vamos a intentarlo. Templo abandonado. Madre mía. Madre mía. Con Rachel Alucard y con V13. Vale. Ahí estamos. Vamos. Vamos con Jin. Bueno. Eso no sé hacerlo, por ejemplo. Ahí estamos. Ahí estamos. No me tires la rana. No me tires la rana. No me tires la rana, eh. Vale. Va a cambiar. Uf. Qué bonito. Vale. Vale. No me tires la rana. No me tires la Week. No me los pies. Solo no me tires la rana. o no me qué es lo que significa. No me vez institués. No me tires. Tema. No mi le tiene. No me zwar. No. Tranquilo Ah, está vivo Te has vendido, amigo Te has vendido Oye, pues mira Nuestro primer combate Buena, buena, buena Genial, que guay Rematch request Sí Mira, un trofeo y todo Un trofeo Venga, vamos a empezar con Jhin Hostia, tío, como mola Blade Me encantaría aprender con ella, eh Me encantaría, me encantaría aprender Vale Seguramente después me meta en el training un poco Y haga combillos y tal Aprende algunas cosas y demás Veremos qué tal Vale, me electrifica Es que el juego Por si no lo sabéis, vale Está totalmente cambiado O sea, todo lo que sepas del anterior Blade Blue Aquí no se puede No se puede Eh Digamos, aprovechar Porque todo se basa en autocombos Pero en autocombos en plan Tres veces cuadrado, cuatro veces triángulo Y así, vale ¿Te ha gustado eso? Muy buena Voy a dejar que se cure un poco de vida Fuera Fuera Ahí he tenido La oportunidad de mi vida De reventarlo Y no lo he hecho Ah, muy buena Me mata, me mata Soy idiota Tendría que haber activado el Resonance Tendría que haber activado el Resonance Ah Por querer aprovechar un poco más Dame rematch, anda Vale Tendría que haberlo Eh, utilizado Y hecho tonto En plan Voy a esperar un poco Y tal Pero bueno, no pasa nada No pasa nada It's good Debería de cambiar Y ponerme a gordo Y entonces aquí la tontería se acaba Ja, ja, ja Ok Vamos a por la tercera, gente Quieta Vale, esto tiene muy poco alcance Bueno Sorpresa Qué guapo lo de la piedra Ya está Muy buena Uf Es que está todo tan cambiado Que no me sale nada ¿Cómo hace la mierda esa, tío? ¿Tú eres el que tiene el problema? ¿Tú eres el que tiene el problema? Así que viene a por mí Ah, muy buena No ¿Y mi edad? ¡Ahí vas! ¡Me digo qué bonito! Precioso 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 Vale, esto ha sido para nosotros Bien, 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 bien Uf Ok Vale Pues Ya está, ¿no? No se puede Vale, 2-2 2-2 hemos quedado, ¿no? Ah, no está mal No está mal Pues Gente, lo vamos a sacar de aquí, ¿vale? Creo que ha estado bastante bien Un buen estreno de Blade Belladonna Como ya os comento Me voy a ir a... Me voy a ir al training, ¿vale? Me voy a ir al training Y voy a jugar con los que seguramente lleve En el equipo Que será Gin y Gordo Lo que pasa que, bueno También me gusta traer Cuando pillo algún muñeco y tal Nuevo Algún personaje Me gusta, pues bueno Jugar un poco con él Probarlo y tal Waze, por ejemplo Me encanta Me gusta mucho ¿Vale? A lo mejor puede que Me haga un segundo equipo Con Con Waze Con Ruby Que también mola un montón No sé Blake incluso Que me ha molado Así que Gente, deja un buen like Si habéis disfrutado Y nos vemos Como siempre en el siguiente vídeo Un abrazo